Muy buenas tardes, directamente desde el canal 34.1 llegamos invitados gracias a la gente del canal. Somos del CENT de la Algarroa La Cera, juntamente con los directivos, docentes y alumnos. Alumnos de primer año, segundo año, tercer año, que gracias a Dios este año, si Dios quiere, ya se van a recibir. En primera instancia agradecer, agradecer a ustedes la predisposición a la iniciativa de los directivos, de los docentes. La verdad que es lindo compartir esto, una experiencia nueva creo que para todos. Y bueno, gracias. Gracias. Comentarles y contarles de qué se trata el CEMS, a donde nosotros vamos. Este CEMS está ubicado en Algarroal, se llama Camino del Huarpe, es a partir de las 17 horas hasta las 22.30, 19 horas, perdón. Y bueno, nos especializamos en economía. Como verán, la mayoría somos grandes, tenemos ya nuestra edad, pero también hay jóvenes. Y lo que queremos transmitirte es de que nunca es tarde, nunca es tarde para cumplir tus sueños, nunca es tarde para realizar tus metas y para poder seguir adelante. Hay muchas personas que te dicen, no, no lo vas a lograr, no vas a llegar. Sí. Nosotros te decimos que sí, que sí podés. No es difícil, es más que fácil, porque la verdad que está compuesto por profesores, directivos, presectores, que la verdad que nos ayudan en todo momento y en todo tiempo, nos incentivan a salir adelante, a no bajar los brazos, a seguir adelante y a continuar. Entonces, estás invitado a que visites nuestro CEMS, que vayas, preguntes alguna inquietud o algo, y que puedas continuar y terminar ese sueño que a lo mejor, por motivos o razones, lo tuviste que postergar. Pero bueno, te animamos a que continúes, que sabemos que podés, como nosotros lo estamos haciendo. No importa la edad. Gracias. Y no importa la edad. Exactamente. El 10 de noviembre tenemos una exposición de microemprendimiento de los alumnos de tercero que ya salen de la escuela. Va a haber venta y exposición. Están todos invitados a la escuela y desde ya agradecidos. Nosotros funcionamos desde las 19 a las 22.30 horas. Nuestra orientación es economía y administración y las inscripciones para nuestro CEMS están abiertas durante todo el ciclo lectivo. Tenemos una articulación con CEPJA, que lo tenemos al lado en la escuela primaria y con el CEPJA del Borbollón. Por eso recibimos alumnos durante todo el ciclo lectivo. O sea, que aquel alumno que quiera acercarse, consultar, empezar a estudiar, lo puede hacer hoy, mañana o el mes que viene. Estamos a disposición de ustedes. Por ahí la visibilidad del edificio escolar no nos ayuda mucho por el horario en que funcionamos y porque, bueno, está cerrado, pero la puerta de rejas está permanentemente abierta. Es cuestión de pasar. Siempre hay alguien que los atienda y las preceptoras o cualquier persona de administración puede salvar las dudas que ustedes tengan para que se animen a empezar a estudiar y a concretar ese sueño que quedó por ahí en stand-by. Los esperamos. También pueden comunicarse con nosotros algún número de teléfono. Si se los paso es 261-252-9229. Se pueden comunicar conmigo. Después, posteriormente, iremos a pasarlo de la otra prece. Y, bueno, siempre estamos a disposición y esperándolos. Se pueden acercar, pedirnos los requisitos que necesiten. Bueno, desde ya se los puedo decir. Es el certificado de séptimo, certificado analítico o la contancia del analítico en trámite. Tener 17 años y cumplir 18 al finalizar el año, a diciembre. Y fotocopia del DNI, partida de nacimiento. Y, bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Nunca es tarde, se puede terminar y lo pueden lograr.